Si me dejas es también Déjame conforme estoy No te pediré por favor Que te quedes junto a mí No te pediré por favor Que te quedes junto a mí Cierra mi puerta a salir Y nunca vuelvas a entrar Yo no seré tu juguete Para que juegues conmigo Yo no seré tu juguete Para que juegues conmigo Cuidado cuando estés solo Tu salud y tu presencia Dios te dará buen camino Para que no te arrepientas Dios te dará buen camino Para que no te arrepientas Desde hoy cariño mío Te cierro mi corazón Nunca más serás su dueña Su dueña, su engreída Desde hoy cariño mío Te cierro mi corazón Nunca más serás su dueña Su dueña, su engreída Su dueña, su engreída Su dueña, su engreída 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.